Saludos amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a la presente emisión de reporte a través de TeleSol, la imagen de Sucre. A nombre de nuestros amigos de inversiones Elisama, distribuidor exclusivo de los productos Cali y Taxi VIP, servicio a las 24 horas del día. A continuación, las informaciones más resaltantes. Saludos a Javier José Ramos, comenzamos. Ramón Gómez, trabajador del Ejecutivo Regional, denunció públicamente a la directora de Fundesóes, Damelis Astudillo, por negarle reunirse con los trabajadores. En primer lugar, quiero saludar a este medio por permitirme dirigirme a mis compañeros trabajadores. Y quiero aprovechar la oportunidad para denunciar a la directora general de Fundesóes, Damelis Astudillo. El día de hoy, como es bien sabido, yo soy un trabajador que está esperando la Secretaría General de Sueple. Y un grupo de compañeros me pidieron una reunión de Fundesóes. Y cuando se estaba haciendo la convocatoria, la directora general dijo que eso no se podía hacer porque no tenía la autorización del sindicato. Y alegando que todavía no estábamos en campaña electoral. Quiero decirle que el próximo 26 de septiembre se vence la directiva de Sueple. Y nosotros estamos recorriendo las instituciones. Ha habido mucha receptividad para hacer el planteamiento de los trabajadores e iniciar el proceso de recolección de firmas en caso de que no convoquen a la instalación de la Comisión Electoral. Toda vez que si no convocan, vamos a quedar sin representación porque la ley limita las actividades de la directiva vencida. Queremos aprovechar también para ratificar nuestro llamado al ciudadano gobernador del Estado. En el sentido de que con los recursos que ingresó, busque la manera de agilizar pago a los trabajadores. Los trabajadores están aspirando que se cumpla el decreto presidencial de incremento salarial y ajuste del bono de alimentación. Pero también quieren una respuesta con el tema de las vacaciones. Van nueve meses y todavía no han cancelado ninguna vacación. Se acerca el inicio del año escolar y usted gobernador no le está dando respuesta a las actividades. La gerente general de SERPREFA Aragua, Andrea Freites, en la oficina Cúmana, invita a los ciudadanos de la localidad a ser parte de esta empresa. Invito a todos los afiliados a que nos visiten por aquí por la copita, oficina 22, piso 2. Igualmente seguimos brindándole todos los servicios que hemos hecho, hemos brindado hasta ahora. Traslado del cuerpo, servicio funerario y fosa municipal. Así que para las dudas que tengas, estamos aquí a sus servicios. Para más información, nuestros números de contacto son 0293-431-2531. En un recorrido por las diferentes panaderías de nuestra ciudad, nuestro equipo reporteril pudo constatar que hasta la fecha no se ha realizado el ajuste en los precios del pan por parte de los propietarios del comercio panadero. Usuarios, usuarias, expendedores y directivos del mercado municipal dieron a conocer que, gracias a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, colocados en sus adyacencias por la Junta Interventora de este organismo, lo que ha permitido una disminución considerable de la inseguridad en el principal centro de abastecimiento. De igual manera, se observan mejoras en la limpieza interna, no así en la parte frontal, y se espera más atención en cuanto al alumbrado público. Los directivos de su ODS hacen un llamado al ciudadano gobernador Luis Acuña Cedeño para que se dé a conocer cuál será la distribución de los recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional. Bueno, sí, desde aquí le queremos enviar un saludo, como siempre, a nuestros afiliados, a esta nación sindical, y una vez más agradecer a este prestigioso medio que siempre nos ha prestado su apoyo. Bueno, sí, efectivamente hoy nos encontramos acá para hacerle un llamado al ciudadano gobernador una vez más, ¿vale? Porque, cara, ya estamos ni siquiera nos da esta pena hacerle un llamado al gobernador, porque, mire, le hemos pasado los oficios habidos y por haber. Aquí tenemos parte, lo que es una pequeña parte de las deudas que ya el ciudadano gobernador, el Ejecutivo regional, tiene con toda la masa de trabajadoras, y no solamente con los trabajadores de su ODS, es con nuestros hermanos, nuestros amigos policías, nuestros pensiones jubilados, nuestros amigos contratados, nuestros empleados, nuestros docentes, toda esa gente está padeciendo lo mismo que padecen los afiliados a su ODS. Por eso nosotros queremos aprovechar este espacio para hacerle un llamado al gobernador que de una vez, él acaba de decir en un programa esta mañana que va a llamar a los gremios, hermano, pero ya vio es miércoles, ¿y cuándo va a usted llamar a los gremios? Tenemos entendido que llevo un crédito por el orden de los 2.306 millones de bolívares y no sabemos en verdad cuál es el destino de ese dinero, porque él dice que voy a llamar a los gremios para ver cuál es la distribución. Hermano, ya esta es hora, ya esta es hora que usted tenía que estar reunido con los gremios para de una vez definir, y nosotros tenemos información de decirle a nuestros trabajadores, mire, si van a pagar tal día esto. Hasta la fecha del mes de enero a lo que va de septiembre no se ha cancelado una sola vacación, ni siquiera sabemos cuándo la va a cancelar. Nosotros le solicitamos a usted por escrito, ciudadano gobernador, el pago por concepto de ropa, lo que llaman uniformes, por el orden de 60.000 bolívares, tampoco hemos tenido respuesta. Ahí tenemos los oficios. Le solicitamos que la prima de transporte se ajuste a 15 unidades tributarias. Tampoco hemos tenido respuesta porque apenas estamos cobrando 70 bolívares, 70 bolívares de prima por transporte, cuando ya el pasaje va por 40 bolívares en bus y 50 en los carritos. A continuación una nota deportiva. Del 21 al 26 de octubre se llevará a cabo en Cumaná la Copa Morochito Rodríguez, organizada por las Glorias Deportivas de Venezuela y el auspicio del Ministerio de la Juventud y el Deporte. Queremos hacer un llamado al municipio de Sucre, muy especialmente al estado de Sucre, a la gente del boxeo, que para del 21 al 26 de octubre estaremos realizando en Cumaná la Copa Francisco Morochito Rodríguez, 49 años, donde participarán todos los estados de Venezuela, 380 autores estarán participando. De igual manera el ministro del Deporte, Melvin Maldonado, conjuntamente con el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Pedro Infante, me dieron instrucciones de que buscaran una casa para el campeón olímpico, para comprar esa casa aquí en Cumaná. Ya la buscamos, la casa vale 24 millones, aquí en la urbanización Cumanagoto, al lado de Pedro Gómez, ahí va a vivir ahora Francisco Morochito Rodríguez, el 21 al 26, el ministerio está dando esa casa a Francisco Morochito Rodríguez, al cumplirse 49 años, le voy a ganar esa medalla olímpica. De igual manera, para este viernes estamos invitando a todas las fanaticadas del boxeo, a la gran eliminatoria del Estado Sucre que se va a hacer en la Plaza Bolívar a las 5 de la tarde, con la presencia de Ciudadanos Gobernadores, Copa Gobernador del Estado, ya que el Gobernador le está dando todo el apoyo solidario para que esto fuese una realidad. Ahí estaremos a partir de las 5 de la tarde, vienen 4 atletas de Guiria, 2 atletas del Tamacuro, 2 atletas de Macuro, 4 atletas de Girapa, 8 atletas de Carupano, 4 atletas de Cariaco, 2 de Cumanacoa y 2 de Marihuital. Con esta información hacemos una pausa para publicidad, pero quédese con nosotros, en breve venimos con más de Reporte, emisión Estelar.